Bueno, pues hoy os voy a presentar a Jordi, que es el decano de nuestros distribuidores. Yo creo que empezamos juntos en el año 2008 en Barcelona. Y bueno, esto yo creo que demuestra que el distribuidor no es un cliente más. El distribuidor es una parte de la empresa, es una parte externa, pero que tiene que sentir y tiene que defender los colores como si fuese un jugador de fútbol. Entonces, bueno, yo creo que Jordi da ese perfil, defiende nuestro proyecto como si fuese propio y es lo que realmente necesitamos. Y por eso seguimos juntos durante tantos años. Bueno, Alberto, cuando habla, a veces habla con segundas, porque casualidades de la vida, ayer el Celta ganó a Barcelona, en un símil a nivel futbolístico, por eso os acabo lo del jugador de fútbol. Pero sí que es cierto que una relación comercial es muy, muy importante, aparte de lo que es el producto en sí, es importante el con quién tratas y con quién trabajas. En tantos años que llevamos trabajando han habido épocas mejores, peores, y siempre ha estado ahí a nivel de proveedor, a nivel de amigo, a nivel de relación, en las duras y en las maduras, como se suele decir en los matrimonios. Por lo tanto, lo único que puedo decir son cosas buenas, no porque estén aquí, sino que cuando conjugas trabajar con personas serias, honestas, con un producto de calidad, pues al final lo que haces es vender cuñas de abier, nuestra criatura. A ver, las dificultades son muchas, pero jugamos con una gran ventaja, que es que el producto que estamos distribuyendo de Rivero en Barcelona es excepcional. Entonces, estamos hablando de una bodega, Cuñas Davia es un vino perteneciente a una bodega, quizás de las más antiguas de España, del siglo XII. Entonces, ahí se conjuga una cierta antigüedad en cuanto a la bodega y se conjuga con una cierta modernidad de una imagen atractiva para lo que es su canal de distribución, que son los restaurantes, hostelería media alta en la ciudad de Barcelona. Entonces, el producto, la calidad, viñedos propios, Coyeteiro, acompaña y hace que sea un producto con una imagen muy atractiva para vender y comercializar en el canal en el cual yo trabajo, que es la hostelería media alta de la ciudad.